Hola que tal, les saluda Iván Sánchez en esta ocasión andamos en la noche con un Ford Focus ST 2015 la cuestión es que no alcanzamos a recuperar toda la información pero este carro empezó a pasar agua por el escape tenemos un pequeño fragmento de lo que era en si la falla como vemos aquí tenemos desarmado ya parte del motor lo que viene siendo la cabeza, bueno la tapa de punterías tenemos desarmado todo el múltiple de admisión pues prácticamente vamos a tener que retirar la cabeza el carro como tal empezó a echar agua y fue por falta de anticongelante un calentón que tuvo la prueba que se hizo es era que al calentar se dejó calentar el carro aparte de que sacaba mucho humo que picaba muy muy fuerte en el escape dejamos calentar el carro y una vez caliente lo que hicimos fue quitarle todas las bujías y pues empezamos a ver que por la bujía 2 salía vapor salía vapor de que pues estaba de que se estaba pues transminando ahí el anticongelante y como el motor estaba caliente pues empezaba a generar el vapor empezaba a generar vapor por lo que era esta bujía tenemos aquí la 1 la 2 la 3 y la 4 entonces vamos a destapar todo todo, toda la cabeza y vamos a mostrar cómo dónde fue el fallo cuál fue el problema si fue de de la junta fue problema de junta o fue por porque se dañó la cabeza que se haya picado o vamos a a ver que además de que cuando nosotros hacemos una reparación de este tipo ya cuentan con el sistema BBT debemos de tener mucho cuidado ya que estos los el sistema BBT se pueden mover lo que son los actuadores libremente sin que se mueva el árbol entonces debemos de cuidar mucho la sincronía y lo que viene siendo los árboles como vemos este carro trae cadena no es como el modelo anterior que trae trae banda trae banda de distribución este trae cadena entonces pues espero que les sirva el video este va a ser el primer fragmento pero lo vamos a tomar lo vamos a subir así y vamos a después subirlo ya junto con todo lo que es la reparación en esta ocasión nos tocó estar de noche entonces espero que les sirva les saluda Iván Sánchez de Servicio Orión esto es un Ford Focus 2015 con por problema de sobrecalentamiento buenas noches por problema de sobrecalentamiento y con el problema de que empezaba a aventar agua visítenos en Instagram como Orión Sánchez o visite nuestra página de Facebook aparecemos como Servicio Orión con Y dejamos también nuestro blog y suscríbanse al canal no olviden suscribirse activar las notificaciones vamos a estar subiendo más videos referentes a todo lo que lo que podamos en el ramo automotriz puede ser mecánico puede ser eléctrico electrónico pruebas de actuadores y diagnósticos además de que vamos a estar subiendo un poco más de lo que hacemos así como estuvimos en la estampida Mustang en el evento de King of Road también tenemos el video de ahí tuvimos una entrevista con los de Total Motor en esta ocasión tuvimos con la de la página de Ford el domingo que pasó este 4 de de Diciembre y pues estaremos subiendo también de arrancones algunos proyectos que tenemos ya mero termina el año así que vamos a a sorprender el próximo año con cosas nuevas se aproximan cosas buenas entonces espero que les guste de nuestra parte dejamos el video pero vamos a subir todo el todo el adelanto que podamos esto es y les salve de Iván Sánchez de Servicio Orión esto es una falla por calentamiento que nos vemos